Un gusto saludarles, listos ya para platicar acerca del béisbol de la liga mexicana y es que hoy abren series los diferentes equipos del circuito vamos rapidito a repasar a los principales líderes en la liga empezamos con el bateo Chris Robertson que sigue espectacular de los sultanes lidera el circuito, batea 443 en segundo lugar que orgullo el yucateco Luis Borges aparece bateando 441 él para los arreperos de saltillo y en tercer lugar una cara muy conocida, el Jesse Jesús Castillo de los realeros de Aguascalientes que batea 402 en cuadrangulares el bateor zurdo center fielder del equipo de Tijuana Corey Brown que está verdaderamente espectacular llegó a 10 cuadrangulares el domingo enfrentando al equipo de los diablos él juega para Tijuana y es el líder Alex Lidi también del equipo de Tijuana el italiano de Sanremo lleva 9 en segundo lugar y en tercero comparten Ricky Álvarez de los vaqueros de la laguna y Chris Robertson del escuadra de los sultanes de Monterrey cada uno con 8 en carreras producida Ricky Álvarez es el líder de la liga con un total de 41 mientras Corey Brown se acerca peligrosamente con 38 jugando para Tijuana Matt Clark del equipo de Monclova aparece con 31 en el tercer lugar bases robadas Justin Green del equipo de saltillo lleva 10 es el mejor Ethan Chapman del equipo de la laguna tiene 7 lo mismo que Dustin Martin que tiene 7 y en tercer lugar hay varios empatados con 6 vamos al picheo Wilmer Ríos el hijo del legendario Chito Ríos el pichando para los Tigres comanda la efectividad 1.54 de promedio de carreras limpias en segundo lugar Edgar Rosuna del equipo de la laguna con 1.61 de llamar la atención a partir de aquí puro lanzadores del norte y luego Raúl Carrillo y Mitch Lively o Mitch Mitch Lively los dos del norte saltillo y laguna tienen 1.69 en tercer lugar por cierto Mitch Lively con 4 ganados y 1 perdido por alguna razón después de 5 aperturas con ese récord lo metieron a relevar una entrada y lo hizo de manera perfecta contra el equipo de Tabasco el fin de semana anterior Juegos ganados Dustin Crenshaw del equipo de la laguna tiene 5 Frankie de la Cruz del saltillo 5 y Edgar Osuna del equipo de la laguna 5 hay dos pitchers entre los más ganadores de la liga de los vaqueros de la laguna en ponches Irwin Delgado del equipo de Oaxaca tiene 39 Josh Lowey de Monclova 35 y Frankie de la Cruz del equipo de saltillo 31 Juegos salvados Tiago Da Silva que batalló en su última salida con el equipo de Durango tiene 11 solamente ha fallado una oportunidad Jairo Asencio de Yucatán tiene 8 y Nathanel Santiago de los Diablos tiene 7 Juegos para hoy en la liga mexicana en el norte Monclova visita Durango, el México va a Saltillo, Tijuana Aguascalientes y Monterrey contra los vaqueros de la laguna en el sur Puebla va a Tabasco, Veracruz va contra Tigres, Oaxaca viene al Cuculcán enfrentar a los leones y Campeche visita al equipo de los bravos de León así que bueno hay promociones hoy en el parque Cuculcán para la serie contra los guerreros de Oaxaca por ejemplo los niños menores de 1.40 de estatura entran gratis tanto en la butaca alta como en general las damas también entran gratis en la butaca alta y en general y los abonados de la butaca central tienen dos pases adicionales por cada pase suyo para la butaca lateral así que bueno pues ahí está la invitación para el béisbol hoy en el juego número uno de la serie va a lanzar Jonathan Castellanos número dos de la rotación de las fieras el juego arranca a las 8 de la noche con 5 minutos y la transmisión por supuesto a través de la comadre 98.5 bueno acabamos de estar en Veracruz donde el equipo de los rocos del águila recibió a las fieras y ahí platicamos con tres yucatecos que juegan para el equipo de los rocos del águila empezamos con el campo corto Alejandro Rivero tuvo una gran serie bateó de 9-4 en un partido doble y carrera producida en otro de 2-1 además bueno en ese de 4-2 con doble y carrera producida en el otro de 2-1 dos bases por bolas además se envasó tres veces y se robó una colchoneta y además tuvo una trapadona un batazo en el segundo juego de Diego Madero tirándose de cabeza vamos a escuchar lo que platicamos con Alejandro Rivero todo bien, como lo indicas fue un buen partido ayer se me han estado dando las cosas estas últimas semanas empecé un poco ahí batallando pero pues ahí vamos, el equipo igual ya ha mejorado lo digo siempre, no lo roban, lo heredas y bueno sigues mejorando esa defensiva que es algo muy importante, fundamental en tu carrera si, en mi carrera y en el tipo de juego que saca en Veracruz lo que quiere el mano y lo que quiere la directiva se enfocaron este año en pincheo abridor y en defensiva y ha estado cero en las cosas y este equipo se ha ganado en las últimas series hay una buena cantidad de yucatecos como tú este año muchos en diferentes equipos y bueno eso sin duda pues es un orgullo para nosotros que somos de la península si, claro, si me he dado cuenta que en el caso de Tabasco está el debutó Nicoli yo creo que la segunda próxima del debutar vuelve a guiar y está Rai Torres jugando a Oaxaca y la verdad es un gusto que cada día haya más esperemos que vayan saliendo cada año más y que se vayan estableciendo, que es lo importante Borges Tumancuerna con el equipo de los Reyes entre los líderes y los debatidos de la liga si, si, le ha ido muy bien la verdad que me da muchísimo gusto ahí estuvimos juntos en invierno pudimos convivir un poco más de lo que ya habíamos convivido y le está yendo, tiene una magnífica temporada hasta el momento y yo creo que él va a seguir haciendo bien las cosas vas al Kukulcán, que le dicen a la gente si, el fin de semana por ahí estaremos esperemos que ahí nos vayan a apoyar si no quieren a Veracruz, pues a nosotros los yucatecos pero ahí vamos a estar y el fin de semana ahí les esperamos y también platicamos con un par de lanzadores uno abridor, pichó muy bien contra Yucatán pero se le acabó el gas cuatro entradas en cero le hicieron tres carreras en la quinta y una en la sexta Manuel Flores, el de Chip Chulú que al final tiró cinco entradas y dos bateadores cuatro carreras, ocho imparables dos de ellos cuadrangulares tiene por lo pronto un récord en la campaña de un ganado y tres perdidos pero creo que ha merecido mejor suerte en ese sentido y Roberto Espinosa que viene de ser el cerrador del equipo de los Venados de Mazatlán candidato a novato del año en la Liga del Pacífico y que ahora ha arrancado con muchos problemas de verdad, muchos problemas en la campaña pero contra Yucatán pichó muy bien una entrada que fue perfecta dominando a Leo Eras, Diego Madero y Ronier Mustelier aquí están, par de lanzadores de Yucatán uno de Chip Chulú Manuel Flores, el otro de Oshkuz Cap Roberto Espinosa Sí, sí, muy contento pues agradecido con Dios y con la oportunidad de la directiva otra temporada más como dices, el comienzo no fue mejor el primer juego fue muy malo pero las otras cuatro salidas han sido muy buenas y es lo que yo quiero no es como empiezas y no como terminas y en ese dos me he sentido muy bien salida con salida y esperamos seguir así un futuro, se veía un inicio incierto no sabíamos si el equipo se escuchaba rumor que nos íbamos a otro lado que a lo mejor no entraba el equipo a lo último pero al final se logró conformar un equipo peleador el picheo ha lucido muy bien el picheo ha lucido muy bien los abridores han hecho el trabajo las contrataciones fueron buenas y el equipo ahí va tú quisieras y como el equipo quisiera pero creo que estás preparado para afrontar ese reto sí, así es aquí al principio de temporada ha sido muy difícil se me ha complicado bastante he estado batallando bastante con las salidas a la hora de pichar pero pues hay que seguir echando las ganas y seguir preparado para lo que venga que esperemos más esperemos adelante las cosas se compongan ya sabes lo que puedes hacer es simplemente hacer los ajustes porque seguramente esperes una buena temporada así es lo que es lo que uno uno quiere lo que tengo que hacer es hacer los pequeños ajustes que es lo más importante y para ayudar al equipo que es lo que necesitamos para pasar el playoff donde quiera que te paras siempre representas este Xucuzcac que ha tenido tan buenos pero te los como la gente de tu familia sí, así es ahí al pueblo Xucuzcac que siempre lo llevo presente donde quiera que vaya está con yo, Juan José Tony Burgos Juan José Carlos Pacho mi padrino y otros más que también a Julia que han hecho un buen trabajo de ahí del pueblo que obviamente somos Xucuzcac y el próximo fin de semana estarás en el Xucuzcac que le des a la gente sí, ahí estaré en mi casa en Yucatán ahí estaré con la familia y que más que vayan a apoyar a los yucatecos que el béisbol en Yucatán está creciendo y los yucatecos van a salir adelante y vemos gente nueva en el béisbol de los jugadores yucatecos y esperemos que así sea que las cosas vayan bien para el béisbol de Yucatán yucatán yucatán